Vale, acá Vale, tenemos zona para Napopo Jodín olvidado Cuidado Baje muy rápido ahí, eh Vale Me quedo sin fuerza Nooo Bien, uh, justo, eh Justo, buff Justísimo 50 segundos Qué grandes Qué grandes Bien, tenemos novedades en el astillero Ok Vale, nueva zona Nueva zona Vale, tenemos otro Barril Tenemos ballena Vale, acá Claro Casi nos ahogamos, sí Carrera al diente Casi nos ahogamos, eh Por un pelo de rana calva Que no morimos Córrele Ay, no hay música Excelente Hay engranes, eh Esto es más Esto es más moderno Claro Aquí viene la música Bien, me... Uy Era por la izquierda Vale Estaba delimitado Por donde estaba la... La tela Bien Bien Ah, que pasa la lava O que grande la madera Que no se quema, eh Qué buena calidad No veo otro coleccionable Por ahora Caída mortal Wow Enorme Cuidado Bien Bien, muy bien Qué grande Koa, eh Enorme, enorme ¿Qué nos faltan? Las perlas Bien Bien, bien Va todo fino Fino, filipino Vale, vale Veo las perlas Acá, acá Por lo difícil Uy, uy, uy Ahí Ahí Koa se agarró Con el meñique Si no hubiera muerto Caída mortal Cuidado Ah, enorme Qué grande, eh Dos minutos ¿Cuánto hicimos? No me fijé Claro, si no hubiéramos reiniciado Para tomar la tela Lo hacíamos Anda Una palanca Supongo que no tiene Por qué pasar nada malo Si activo una palanca Que no tengo ni la más remota idea De para qué sirve Vamos a ver Va a abrir la puerta Del principal, ¿no? Es como con los cañones Vale Ropa Ropa nueva Vale Edegan Ok Vale, vamos a hacer esta Y después vamos a ver Los desbloqueos Lago de los engranajes Vamos a ver Los desbloqueos Que tenemos ahí En Qualys No, es agua Uf, casi me mato Y acá Vale, el barco Vale, acá abajo Tiene que haber algo Ah, qué bien No hay nada No te caigas Bien, bien, bien No, me salté esa Vale, no pasa nada Por acá hay algo Estoy seguro Por acá hay algo Por acá hay algo Tiene que haber Bien Tela Cuidado No No nos vayamos a quemar El trasero Bien Magic Estupendo Uy, que vienen las Vienen las olas Bien Uy Qué grande Esquivando Esquivando la lava En el último momento Bien, bien, bien Mira, hay bichitos Son escarabajos Creo Bien, punto de control Vale Vale, esto Tiene cara de puerta Esto tiene cara de abrible Bien 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 Ah, me las jugué mucho ¿Qué me falta? Vale, perlas No Morí Me faltan las perlas Ahora sí salió el salto La música es como ¿Egipcio? Pega muy bien Pero No hay nada Como egipcio Vale Cuidado acá Ah, que el engrane Está roto al medio O sea En un lado Perdón Cuidado Que nos quemamos Las patitas Vale No, no, no Incendiado Uf Bien, muy bien Chido, chido El punto de control Me restaura la vida No veo las Perlas Cuidado No las veo No las veo, eh Allá están Ah Me he quemado Vale Están allá Pero Sí Tengo que ir Por la izquierda Sí, sí, sí Porque por acá Me abre Otro camino Vale Acá Aquí, claro Entonces si me iba Por la derecha Me Abría otro camino Claro Ven Uy No te quemes Claro Ven, ven, ven Vale Esas las podemos Dejar pasar Cuidado Cuidado Me quemé Ah Está difícil, eh Vale Al menos ahora Llegamos acá Con Con toda la vida Buena esa Me quemé Uy Qué suerte Guau Qué grande Qué grande Buf Bien Casi seis minutos Anda Otra palanca Lo mejor será que active Esta también No creo que suceda Nada malo Vale Vale, vamos a Qualys Uff Bien Qué tenemos ahora Romperremolinos Vale Le agrega un techito Diferente Claro Y mejora la puerta De la zona inferior Ok Y Tenemos mejora De la ciudad Vamos a comprar También acá Vale Comprémos una naranja La que es como de Animal Crossing Vale De Gan Qué tienes Tienda de campaña Bien Chido 24 y 28 Ok Han vuelto a montar La zona de acampada Pero Ni rastro de las setas Mira Basura Mantengamos La zona limpia Vale Veamos Ropa Tenemos la de pato Caca Es muy rosita Es como de frutilla Mira Béisbol Pollo Marinera Molti Vamos la de molti Ah No la equipe Vale La de molti Genedota Vale Vamos Ahora sí Vamos a poder pasar Los remolinos He mejorado la estabilidad De tu arco Ahora puedes cruzar Remolinos Gracias Ok Vamos a probar Qué grande Qué grande Bien No servirá para cruzar A la otra zona Allá Arriba Ok Aquí Montaña magma Vale Montaña de magma Vale Vale Me recuerdan un poco Las casas que hay en Dragon Ball Las que Las que hace la corporación cápsula Eh Tenemos algo acá No No creo que pueda llegar Debe ser del escenario Vale Por acá Qué hay Eh Se quedó ahí Con lag Chido Tenemos la tela Bien Algo hay que romper acá Porque tenemos que llevar esto Vale Me lo voy a llevar por si acaso Ah Vale Solo es rompible Ah Vale Qué grande Eh Ah Ok Chido Chido Ahí dice rompible Exacto Rotable No 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 Uh Vale Bien Nice one Chido chido Por acá Qué hay Aquí con la lava Vale Vale Creo que eran Formas de llegar Diferentes Nomás No Si son formas De llegar Diferentes Nomás Si Ven Vale Vale Nos quedan Las perlas Chido Ahí al fondo Ahí al fondo Ahí al fondo A la derecha Acá Y hay que Uy pero como llego Hay que lanzarle algo Chido Chido Claro Y Tenemos que llevar la otra Para ir a la Perla Una caseta No Uh No sé que me moría Vale Vale Con quemada de trasero Bien Me acabo de acordar Que nos faltaba Una Un coleccionable De un nivel Me acabo de acordar Me acabo de acordar Buf Interior del volcán Hay que ir a echarle Un vistazo A ese nivel De nuevo Porque No quiero quedarme Con esa espinita Duna Hola Koa No veas Que día más raro Llevo hoy Y eso Antes Vinieron los piratas Armando jaleo Y estropearon el mecanismo Del puente que lleva Al interior del volcán Pero después de un rato Se había arreglado solo O quizás ha sido yo Que me lo he imaginado Una llava mayor En fin ¿Qué os trae por aquí? Hemos venido a meternos Dentro del volcán Hasta luego Ah muy bien Muy bien Pasadlo bien Espera ¿Qué? Oh Y si hay que entrar Vale 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 Ok Por acá No se va Vale Es más rápida la música Que me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo No me quemo Excelente Me quemé Me he quemado El trasero Vale Hay que llevar bombas Pero ¿a dónde? La bomba La bomba ¿A dónde? A ver A ver A ver Ah La bomba Es acá Vale La bomba Era ahí Vale Menos mal Me fijé Bien La tela Vale Córrele 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 Ok Ah Ahí está el final Y el mapa Genial Chido Ah No jodas Que se empieza La lava está subiendo La lava está subiendo Dios Ah Me quemo No Córrele 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 Se le van a quemar Las chanclas A Koa Corre 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 Veloz Veloz Chido ¿Y la perla? No No he tomado la perla Vale Vamos a repetir Sí Repetir Sí No he tomado la perla Where is perla Amigo No hay nada de peligroso en esto Llega a la cima del volcán negro Sí Tiene que ser una zona Que he olvidado El problema es que Como vas arrancando De la lava No No ¿Cómo se llama? No No puedes ver bien Vale Acá Claro Acá Ya vimos bien Acá está la tela Clarencio Uff Tiene que ser En alguna zona Que me salte Ahí está Vale La El reciclable Tiene que ser acá Pero ¿A dónde? Pero ¿A dónde? Ese es el El drama Uff Vale Vale No la veo No la veo No la veo Es que tampoco hay Como zonas Explorables Acá no hay nada Acá era Corre 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 Uy Pensé que me caía Vale Ahora sí Bien Bien Hemos vuelto Habéis vuelto ¿De dónde? Del interior del volcán Claro Hemos conseguido El trozo del mapa Ah Muy bien Del interior del volcán ¿Estáis bien? ¿Tenéis alguna quemadura? Estamos Perfectamente Bueno Me alegro ¿Quieres un té? Ahora no puedo Pero deberías pedírselo alguna vez a Saimi ¿Seguro que le apetece? Sí Buena idea ¿Qué té le gustará? Bien Nice Bien Chido Mapa 7 Bien Nueva carrera Novedades de la tienda de enojo Y A ver acá Tenemos todo Excelente Entonces nos queda También ir acá Donde está el El Remolino El Remolinete Acá Bien 18 Isla Ater Es como un cementerio Es como un cementerio Sí, sí Es como terror No, ¿qué hice? Vale Hay llaves Morí Hay islas Hay llaves Hay llaves a los dos lados Ahora Bien Morí Tengo las dos Tengo las dos Pero ¿a qué costo? A ver, a ver, a ver No lo estoy gestionando bien A ver, no lo estoy gestionando Ahora 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 Vale Vale Hay una sola cosa que tomar aquí Debe ser el burbujas Perdón, eh Perlas Morí Oye, está difícil A ver A ver A ver A ver A ver Que lo está haciendo Como el trasero Sucio Acá Acá Ahí sí Bien Me morí Vale Pero tengo las dos Y en menos tiempo Bien Lo estoy haciendo Horrible Ahí sí Ah, es un engrane Mi mida Vale ¿Cuánto hicimos? Casi Es donde moríamos Ok Ok, ok, ok Chido Hay que ir a Qualys Flotando, sí Estamos haciendo planking Vale Qualys Faltan Tres Vale Otra carrera Ah Tenemos dos Vale Gran Iceberg Y Volcán Negro Por la más durilla Por la más durilla Ah vale Ahora no se caen Excelente 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 Chido Chido Vale 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 Vamos súper bien Vale Vale Genial Veloz Boho siempre llega último Vale Aquí tienes tu recompensa Un trozo de mapa Que encontré por allí Y no te olvides De ir al faro Enseñárselo a Sai Bien Bien Mapa pequeño Vale Otra carrera La del Volcán Negro Aquí nos vamos a incendiar Aquí nos vamos a incendiar Vale 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 Uy Vamos top Vamos Genialísimos Uy Me quemé Me quemado Bien Bien Que se va que en realidad te he dejado ganar Vale El mapa chiquito Bien Excelente Entonces ahora vamos a ver Quiero ver también el nivel que me faltaba la La perla Eh la mochila de cerdito Si 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 Y vale Ah nos falta una Vale Vale A ver Aquí me muestra Vale Los coleccionables Si Isla hogar Carreras y al mar Aquí me falta uno Vale 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 eso me falta Acá En el farallón prohibido Era la tela Vale Vale ok 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 Comprendo ¿Reflogeamos algo? Vale 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 estamos aquí con Malti Vamos a ir con Marinero Eh cariño por favor Vámonos a casa Y dejar de estar de vacaciones Y dejar de estar de vacaciones Ni los sueñes Vale Hola niña Nos estaba esperando Me traes otro mapa ¿Verdad? Vamos a ver Estación Estación Elite O Elite ¿Qué pasa? Este mapa marca la ubicación de la estación Elite Las aguas allí están contaminadas No es buena idea acercarse Ya hemos estado allí Tendremos cuidado y no nos pasará nada Siempre me dices lo mismo y quiero creerte Pero no puedo evitar preocuparme Pero eso es porque me quieres mucho Así es Y tú me quieres a mí Muchísimo Oh ¿Qué hay más? Dame a ver Un mapa pequeño Ahora mismo lo añado al resto Listo Aquí tenéis ¿Qué hay más? Vale Otro más Ok Listo Aquí tenéis Gracias a mí Que los vientos de Mara sean favorables Ok Entonces hay que ir a la Tenemos basura Entonces vamos a revisar aquí la zona que nos falta Isla Hogar Vale Carrera hacia el mar Isla Hogar Carrera hacia el mar Y Farallón No Vale Vale Ok La isla Hogar ¿Cuál es? Vale Isla Hogar Acá Aquí Carrera hacia el mar Me falta el coleccionable Es el primer bosque Vale Sí, sí, sí Sí El primer bosque Que batallamos Vale No sé cuál es Eso sí Tienen naranjas Skin ¿Quién? Buf Vale Vale Acá tiene que estar Amigo Ese no habíamos visto la otra vez Ese botón No lo habíamos explorado Acá 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 Vale La perla Vale Vale Solo nos queda terminar el nivel Y Ya estaría Bien Ahora Bien 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 Estupendo Coa barquito Vale Genial Bien Edegan Ahora sí Y nos queda El Farallón Farallón Vale Hacia allá Por aquí Por aquí Claro Este que no encontré la tela Let's go Let's go Vale Vamos a ir con calma Vamos a echar un ojo Vale Vale Me sigue Incomodando El hecho de que no pueda Mover la La cámara A mi gusto Vale Vale Por aquí No hay nada No veo nada No veo nada Vale Vale No hay nada Aquí Hace Boeing Sí Acá Pues no veo La tela Acá Tampoco No sé Esta A ver A ver Quiero probar algo Quiero probar algo Que me acabo Se me acaba de ocurrir Ah no Es que la vería No No Hice mal Claro Se me ocurrió rebotar Con el trasero Ahí en las Creo que ya sé Dónde está Acabo de ver Un resquicio De De coleccionable Dios Mira 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 dónde Estaba Esa bandija Vale Ahora podemos irnos Del nivel Vale 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 Se me ocurrió Hacerlo No sé por qué Ayer cuando lo jugamos No se me ocurrió Hacer eso Supongo que tenía El cerebro frito Vale 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 Si vamos a pasar De las cajitas Como ya estamos Para hacer el El coleccionable Que faltaba Nomás Para la bomba Recuerdo Vale Ahí estaba el otro Estamos listos Estamos listos Estamos listos Vale 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 Puesto de ropa Mucho no nos debe Quedar de juego Quiero creer Como les dije Duraba unas Seis horitas Vale Aún no desbloqueamos Vamos acá ¿Cierto? Vamos acá, ¿cierto? A ver Máquinas expendedoras ¿Pechuches? Ok Y... Ah, están acá Están súper chulas Ya solo me faltan Dos para completar La colección ¿Has visto Las nuevas figurillas De los piratas? Va Cámbiame La de Mr. Echo Por la de Ereti Que lo tengo repetido A mí solo me falta La de Taima Pero en la máquina Siempre me salen repetidas Era un clásico, ¿eh? Era un clásico En esas maquinitas Que empezabas A dejarte toda la pasta Ahí Todo el dólar Y te... Te salían repetidos Vale Bien Bien Entonces tenemos Zona nueva Arriba del todo Y a la derecha Vale, vamos arriba Aquí Lugar del siniestro Quiero decir lugar siniestro ¿Cómo cambia la frase? Le gusta el frío A este... A este amiguillo ¿Eh? Bien, bien Aguanta Uy Lugar siniestro Sí, sí Eso mismo iba a decir ¡Ay! Vale Bien A ver acá Nuestro amigo Que le gusta estar congelado Hola Onzo Hola Koa ¿Te has fijado este barco hundido? Es increíble He visto esto en algún sitio Sí, ¿verdad? Yo también Es como si hubieran hecho muchas copias del mismo barco Y las hubieran dejado tiradas por ahí La verdad es que quien quiera que fuera La persona que capitaneaba este barco No era muy habilidoso La verdad es que no Por cierto He encontrado esto tirado por ahí Igual te sirve para algo Bien A mí igual me gusta el frío Hoy sufrí Sí, es que hoy Es que hoy el calor Fue 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 demencial El calor de hoy Fue Fue la muerte Fue Acerino Ok, entonces tenemos que ir a esta zona del todo Chido Claro A eso de la 1 y tanto 1 y media Por ahí Fui a comprar Al negocio Cerca de mi casa Y Derretido Derretido Eh, hicimos ahí un Un green Vale, 21 Cráter aislado Ah, tenemos engrane Chido Tenemos engrane Y un montón de lava Lapa Lapa caliente Vale Botón Chido Me quemo No No, me va a golpear Ah Doble quemada Doble quemada Vale La esquivo Ahora Enorme Vale Con calma Que Tenemos una sola vida ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No, no entendí nada Me, me tocó el Me tocó el tronco ¿El tronco? Lol No, no entendí nada Lo voy a clipear Por si acaso Pero no entendí Nada Me quedé Muy loco Bien Eh Vale A la zona De la estación Vamos a recoger Acá lo que hay Botadito Espero que eso rojo No sea sangre Fortuna Submarina Me gustan mucho Estos niveles Aunque la musiquita Es muy melancólica Me da como penilla Vale Cuidado 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 Qué manera De haber pinchos Aquí Vale Bien ¿Cuánto hicimos? Bien Cuento Tiro No pasa nada Tiro Tiro Tiro